¡Suscríbete al canal! 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 de vista a muchas o a multicámaras como dice nuestro amigo Ariel producción Ariel dice eso, así que bueno empezamos a hacer un repaso de todos los participantes, ellos quieren llegar a ser el DJ del año, para eso tenés que tener esfuerzo, dedicación, constancia y sacrificio ellos son los elegidos que van a seguir con nuestra competencia E.A. Sports It's in the game Fatality Dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena La vía le dijo a la baby que esta noche no salía Pero ella se reveló Y ahora la nena no hay quien la parir Y ahora Rompe que rompe que rompe rompe Segurita es tan grande que el shortcito se le rompe 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 Soy hijo de la noche Soy hijo de la noche Pienso en droga hasta que puta Yo no quiero un coche Por Rusia El todo no Chile chau, Chile chau, Chile chau, chau Yo prendré la tele Con el acoba Que te saluda tu papá Tú me lo dijo que me tiene loco Y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más Yo no quiero un coche Y que suene 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 Vamos a ir con por Dios Ritmo de Guaracha Así DJ Colón Experiencia DJ ¿Sos DJ dueño de una empresa de sonido o de una disco? La imagen y estética de tu empresa es lo más importante Productora Cibermúsica presenta Servicio de arte gráfico para boliches y DJs Suscribiéndote a nuestro servicio inteligente mensual Recibirás cada fin de semana en tu celular o correo lo siguiente Un spot publicitario de 45 segundos para tu boliche disco o pub En audio y video Un flyer tarjeta para Facebook e Instagram Recibirás 4 publicidades mensuales para cada fin de semana con esta calidad Mirá Ahora podrás promocionar tu empresa de manera tranquila y con una calidad increíble Más información 387-462-4556 Promociona las primeras 10 personas interesadas al 50% Ahora sí, terminamos con el primer bloque lleno de música, lleno de información Con llena de alegría por lo que pasó con Argentina, obviamente, pensemos que sí Así que ahora vamos a dar la pausa, ya volvemos con mucha, pero mucha más música Eres un cliente especial Por eso debes vivir una experiencia única Vení a probar con realidad virtual tus lentes antes de adquirirlos Promo Gamers Si estás expuesto a la luz azul tienes que saber que daña tu salud visual Promo 2x1 en lente Blue Max 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 Si venís en nuestro mes de inauguración te pagamos la consulta con tu especialista Infórmate más enviándonos un WhatsApp Promo 3x1 en lente Blue Max Promo 3x1 en lente Black Promo 3x1 en lente Blue Max Promo 3x1 en lente Blue Max Adquiriendo el armazón te regalamos las lentes Promo 3x1 en lente Blue Max Óptica Grinca, Buenos Aires 2x1 en lente Blue Max Óptica Grinca, Buenos Aires 2x29 Reservas de promociones lunitadas Óptica Grinca ¿Sos DJ dueño de una empresa de sonido o de una disco? La imagen y estética de tu empresa es lo más importante Productora Cibermúsica presenta Servicio de arte gráfico para boliches y DJs Suscribiéndote a nuestro servicio inteligente mensual Recibirás cada fin de semana en tu celular o correo lo siguiente Un spot publicitario de 45 segundos para tu boliche, disco o pub En audio y video Un flyer, tarjeta para Facebook e Instagram Recibirás 4 publicidades mensuales para cada fin de semana con esta calidad Mirá Ahora podrás promocionar tu empresa de manera tranquila y con una calidad increíble Más información 3874624556 Promociona las primeras 10 personas interesadas al 50% Baby, did you see? Baby, did you see? Gracias por ver el video.